Música Kiedy mama nie broni, bo kiedy mama nie broni Boj, 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 boj Czekajcie, gdzie jest ona broni Unikami nie puszczą Ale mama bardzo broni, bo pokała bardzo broni Kaj ba u i żytoko groni ¡Kaj, pohu, ¡sí, tú, kápe! ¡Vruy, de ahí, chiquito! ¡Y, chiquito! ¡Ures y, vi, balí, dí, ¡tronka, pa, y, zado, ¡alé! ¡Ures y, vi, balí, dí, La barata bajó una santa. La medalla baja la communities del bosque. El puñeño, tu coñeño, tu coñeño, tu coñeño, un coñeño. ¡Puede que la música no se llama! Pero no se lo quiera. ¡Nos tenemos que llamar a la música! ¡Nos tenemos que llamar a la música! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!